Bien amigos, estamos con Abraham Dizla. Abraham, bienvenido nuevamente acá. Otra victoria más. Cuéntanos sobre esto. Bueno, fue una victoria que en verdad fue muy importante para nosotros, ya que nos pone más seguros de lo que es poder clasificar. No estamos seguros, pero sí estamos más adentro, ya que estamos en primer lugar sólidos con un 5 y 1. Hemos visto al conjunto del Millón bien intenso, con el equipo del Millón bien intenso a nivel defensivo. ¿Han estado trabajando en esa parte? Sí, la defensa es lo que estamos trabajando. Si tú te fijas, lo que menos ciencia tiene en el baloncesto es la defensa. La defensa cuando tú tienes corazón, cuando tú tienes garra, se hace un poco más fácil. Entonces nosotros hemos trabajado mucho en eso, en lo que es la defensa y en cómo podemos batallar con los equipos que tienen un plantel mejor que nosotros a base de esa defensa. Y gracias al Señor que nos ha estado ayudando, que es nuestro set de hombres, las cosas han salido muy bien. El equipo del Millón y a Brandisla se han convertido en los verdugos de los equipos fuertes del torneo, o los llamados a ser fuertes en el torneo. ¿Qué tiene que a Brandisla decirnos respecto a esto? No, mira, darle gracias a Dios. Yo le dije a los muchachos, y creo que te lo dije en la primera entrevista, que yo estoy trabajando aquí simplemente para hacer un testimonio. A Dios lo que le interesa es el corazón de la persona, y yo estoy trabajando para eso, para que los muchachos puedan salir de aquí, no tanto va que bolita exitosa, porque esto es pasajero, esto es algo efímero, sino que sean hombres de bien. Y yo sé que eso es Dios que está haciendo que ellos tengan esa glorificación dentro de la cancha, para que cuando ellos sean ya mayores o se retiren, ellos puedan decir que fueron utilizados por el Señor, y que las cosas salen bien cuando uno trabaja en base a Él. Hemos visto que has traído desde la banca a jugadores como Johan de Los Ángeles. Cuéntanos sobre este jugador, quien ha hecho un buen trabajo viniendo desde la banca. Sí, Johan es un jugador que es nativo de allá del millón, es un jugador franquísimo, es un jugador alto, que defiende muy bien, es muy intenso. Entonces yo lo tenía abriendo quinteto en todos los partidos, pero en este partido, como San Carlos era un equipo muy fuerte, yo decidí abrir con Leo Cabrera, entonces ya él cumplió el trabajo de ese hombre, en los hombres grandes, y se acopló muy bien con su gran defensa. Vimos a Rafael Crisóstomo en las gradas, ¿qué está pasando con este jugador? Bueno, hubieron unos percances técnicos con la directiva y él, y se tomaron esas medidas. No fue algo en cuanto a baloncetos, sino fue algo ya personal. No sé si fue económico, no sé si fue de acuerdo, de contrato, no sé decirte, pero eso fue lo que pasó. Pero vuelve con el equipo. No sabemos, no sé decirte, porque ya eso lo maneja la gerencia. No tengo conocimiento de eso. Juan Guerrero, ¿qué ha significado para el conjunto del millón? Bueno, Juan Guerrero ha sido el Manuel Guzmán de nosotros, por así decirlo. Ha sido el jugador que ha sido el capataz de la ofensiva bajo el palo. Ha tomado la demanda también con buenos tiros de media y larga distancia. Y es nuestro jugador, el jugador emblema, el jugador que todo el mundo está hablando, y está respondiendo en sus responsabilidades. Ya por último, ¿qué se puede esperar en lo adelante del conjunto del millón? No, estamos trabajando juego a juego. Tenemos un partido el miércoles contra los Prados, que es un partido muy importante para nosotros. Y estamos trabajando, vamos a trabajar ahora en la práctica contra los Prados, a ver cómo podemos traer esa victoria, a ver si podemos asegurar la clasificación. Gracias, Abraham. Gracias a ti, hermano, y bendiciones. Las palabras de Abraham Disla, quien estuvo conversando con nosotros para Pío Deportes. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias por ver el video.